Y para coronar este ciclo de vídeos en los que os hablo y os doy pautas de cómo alcanzar un estado de bienestar emocional y sentiros más felices, os quiero hablar de otro ejercicio potente que te va a cambiar la vida si vas a practicarlo como un hábito diario. Se trata de la meditación. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta la meditación? En un estudio que se llevó a cabo durante casi 15 años por la Universidad de Wisconsin en colaboración con otras 19 universidades en más de 100 monasterios budistas, se compararon escáneres de cerebros con decenas de miles de horas de práctica de meditación, obteniendo conclusiones muy interesantes. Según los resultados, la meditación baja los niveles de ansiedad y depresión, activa las zonas del cerebro asociadas a los sentimientos de empatía, compasión y amor, reduce el volumen de la amígdala, la región del cerebro involucrada en el proceso del miedo, tiene efectos positivos sobre la telomerasa, la enzima que facilita la inmortalidad de las células en la mayoría de los procesos cancerígenos. Reduce la presión sanguínea también, mejora la memoria, la estabilidad emocional, ayuda a tomar mayor conciencia personal, facilita y mejora la calidad del sueño, mejora la salud en general, relaja la tensión muscular, mejora la concentración. Asimismo, las investigaciones han demostrado que la meditación contribuye al alivio de las afecciones severas, bien sean físicas o mentales, entre ellas las migrañas, el dolor crónico o el estrés postraumático. Y para que puedas tú misma, tú mismo, apreciar y sentir sus beneficios, su efecto relajante y sanador, te propongo hacer ahora mismo, conmigo, una práctica, una meditación guiada por mí. El propósito de esta meditación va a ser bajar los niveles de ansiedad y estrés, ya que en la actualidad es la epidemia del siglo y el primer motivo de las consultas. Si día a día, vives en un constante estado de estrés y malestar, si sientes angustia, miedo, dolor, sentimiento de culpa o resentimientos, y no haces nada para transformar estas emociones, para después de sentirlas y liberarte de ellas, lo que vas haciendo es acumularlas en tu cuerpo y dejar que se manifiesten con el tiempo en enfermedades psicosomáticas. Ahora te voy a ayudar a liberarte de ellas. Para ello, vas a sentarte cómodo, vas a aislarte de cualquier distracción externa y vas a seguir mi voz. Te voy a guiar en una relajación profunda y purificadora. ¡Gracias!